Corazón Valiente es una gran película, aun así no se libra de algunos errores visuales, como el hacha que se mueve como gelatina, o el auto de Wallace esperándolo tras la batalla, o el tipo con look futurista tras los guerreros, o la aparición mágica de la espada en la mano de William.